El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, encabezó la reunión de ruta de seguimiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres e instalación del grupo de trabajo en el municipio de Ciguatanejo. Con ello, se busca continuar con la promoción de los esfuerzos a favor de la Estrategia de Protección a las Féminas. En compañía de la secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, y el alcalde sustituto de Ciguatanejo, Homero Rodríguez Rodríguez, el encargado de la política interna en el Estado dijo que es necesario seguir impulsando una mística de trabajo encaminada a lograr que estas acciones tengan un resultado positivo, además de promover una concientización entre el sector de las mujeres sobre la importancia de las mismas. También señaló que es necesario reforzar el tema de política de prevención e información para que tanto las mujeres como instituciones y toda la sociedad tengan plena conciencia de qué es lo que se debe de hacer para lograr que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. En su intervención, la titular de CEMUJER, Mayra Martínez, dijo que la alerta de género es una herramienta que posibilita la intervención de los tres niveles de gobierno a través de un mecanismo de protección a los derechos de las mujeres en condición de violencia, garantizando una estabilidad y seguridad. Recordó que en Guerrero los municipios que cuentan con esta declaratoria son Chilpancingo, Iguala, Tlapa, Ometepec, Ayutla, Ciguatanejo y Coyuca de Catalán. Gracias por ver el video.